hola 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 olá, olá olá precioso olá precioso olá precioso olá pes, pes, pes Hola mini pepes ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video súper especial Voy a estar mostrándoles las cositas que me compré en Argentina Ustedes saben que viajé a Argentina Lo pueden haber notado por mis historias y fotos de Instagram También ya le edité el video Tengo que subírselos por Patreon Eso sí dura mucho, dura casi como cuarenta y tantos minutos Está súper entretenido la verdad Pero no sé si quieren que suba dos partes Bueno, por ahí por Patreon lo hablamos Tal vez suba alguna parte por acá también Decirles antes de comenzar con el video Que se suscriban al canal Que le den like Que comenten Ese tipo de cosas me ayuda bastante Si pueden seguirme por Instagram También por TikTok Cualquier canje o colaboración que quieran hacer conmigo Tienen el correo Infosofiwi O también me pueden hablar por DM Por Instagram Y sobre todo subcríbanse a Patreon Patreon, 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 Patreon Eso Empecemos entonces con el video Voy a estar contándoles un poco mi experiencia allá en Argentina Mostrándoles las cosas que compré Y también compré muchos snacks Allá tengo una bolsa llena de dulces De cositas Entonces sí Obvio siempre tomando agua Y te recuerdan tomar agua Bueno Entonces lo primero que voy a mostrarles Que compré Obvio el obelisco El otro día les mostré Ah bueno, esta bolera Número 10 Detrás dice Messi Saben Esta bolera Me salió Como 1860 pesos Argentinos Fue el lugar Donde la encontré Más barata Porque en verdad Estaba súper caro Comprarse una bolera de Argentina Y bueno En general Siento que los recuerdos Que compré Igual estaban medio caros Lo que sí La comida Era más barata Que acá En Chile Por lo menos Entonces Me compré este obelisco No recuerdo cuánto salió Creo que como 2500 pesos Argentinos O más No recuerdo Pero eso Entonces Es el obelisco Que dice acá Buenos Aires Y acá dice Buenos Aires Argentina Tiene acá Esta parte Como muy Suave Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Bueno Cuando conocí El obelisco Fue bacán O sea Es súper grande Es muy 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 grande Tengo una foto En Instagram Y yo estoy como Aquí Y ahí está El obelisco Atrás Ok Lo siguiente Que les voy a mostrar Que compré Estos dos cositos Que bueno Acá dicen Argentina Son chaveros Es un osito Y este es un pingüino Y dice I love Argentina I love Argentina I love Argentina I love Argentina I love Lo siguiente Que compré Hoy Hoy allá en Argentina Se ocupan Encontré Se ocupan Así Así No son como acá en Chile Ya El otro que compré Fueron Lápices Ok La que les comentaba Compré unos lápicitos La pegale a una A mi mamá Y me quedé con este Yo Este rojito Y dice Buenos Aires Literalmente A lo largo de todo El lápiz Y es de lo que se abre Así Y acá tiene como Algo así Como blandito Y suave No sé para qué Será la verdad Ok Lo otro que compré Fue esto de acá Obvio No podía irme Sin comprar Uno de estos Cosos Para tomar mate Este me salió Mil pesos Argentinos Lo compré En la feria De San Telmo Amo Poder Como Haber conocido Lugares Y Poder hablar De ellos Saber ubicaciones Saber calles Yo estuve quedándome Por Por Santa Fe Por Santa Fe Por Fray Justo Santa María de Oro Cerca de Güemes Teoría de Arte Había una calle Que se llamaba Jorge Luis Borges Por ahí Era muy lindo Había muchas cafeterías Muchos restaurantes Muchos restaurantes Muchas fiestas Las noches Muchos turistas Estaba lleno de turistas De hecho Bueno esta me la compré Porque obvio Es naranja Y más encima Es de la mafalda Y venían de regalo Este palito Que es para echar El El mate Que es de bambú Y lo hacía el mismo Caballero Que vendía Los Los vasitos Y por supuesto Igual compré Mate Yo no suelo Tomar mate De hecho No sé cómo Hacerlo tampoco Para Sé más o menos Pero nunca lo he hecho Nunca he hecho yo mate Así que si Que alguien me quiere ayudar Compré este Me acuerdo que era súper barato Me salió como No sé Unos 600 pesos Argentinos 650 creo que salía Y este era como El original Y bueno Venía como Esto Que según yo Igual es harto Yo creo que voy a empezar A tomar Porque Hace súper bien Producto argentino Bueno acá sale como Como prepararlo Lo otro que traje igual fue Por ejemplo Esta bolsa De la más falta Que dice Lo importante Es ser uno mismo Y luego por acá atrás Mucho cómic Esa me salió 500 pesos Argentinos Creo Creo O 250 No recuerdo No yo creo que 500 Sí 500 Y bueno También por ejemplo Me compré Esta Allá Por Palermo Hay una cafetería Que se llama Café Martínez Y bueno Me compré Esta bombilla De bambú Que estaba Barata Y también En este mismo café Me compré Este alfajor Yo creo que voy a estar Comiéndolo Ahora mismo Oh my goodness Esta quesito Me encantó Y hace 10 Exquisito Y otra cosa Que por acá Tengo abierta Ya Les voy a dejar Para otro video Lo de probando Más dulces Pero Estos son Mis favoritos De hecho Yo dije Si voy a Argentina Me compro mil de estos Me compré dos Es que de verdad Mi maleta Estaba Ultra llena Casi Se abre Literal Bueno Estos son mis dulces Favoritos De Argentina Que se llaman 3D 3D Son como Los doritos Pero Pero mejores Le pongo un 10 De 10 Bueno Igual Compré Otras cosas Que ya se las di A mi hermana A mi mamá Y a mi papá Y eso La verdad Es que no pude Comprar mucho Para traer Porque Como les digo Mi maleta Estaba ultra llena Era de estas maletas Que son como Chicas Y como Igual lleve Harta ropa Y cositas Toalla Zapatillas Y cosas No pude traer Muchas Pero De que vuelvo a Argentina Vuelvo a Argentina De verdad Gente Amé el país Amé la arquitectura Amé la comida Igual Debo decirles Que Si es que viniesen a Chile La gente de Argentina Es muy Cuática la diferencia Como De muchas cosas Siento que igual Acá los chilenos Siempre estamos apurados Para todas partes Cuando No se Pues vamos a atravesar la calle Estamos como Todos así A punto de atravesar la calle Y allá La gente está como Muy relajada O bueno Por lo menos Eso Eso fue como Lo que yo pude ver También Tal vez Por el sector En el que me quedé Que La verdad Era un sector Bastante como Privilegiado Allá en Argentina Era un sector Bastante como Decirlo acá Chileno Huigo Entonces Si Fue como Esa es la realidad Que vi Igual Me encanta O sea Tristemente No podré Darme el lujo De De ir Tantas veces Porque Igual Igual salió Una Salió Me salió Harta plata Tipo No es tan barato Viajar Entonces Si Yo creo que Si es que viajo De nuevo a Argentina Quiero ir a Mar de Plata Porque igual No podré ir a la playa Ya que quedaba como A seis horas De donde yo estaba Entonces Sin auto Era casi que Imposible llegar Así que yo creo que Si es que vuelvo a Argentina Mis compañeros Y compañeras argentinas Voy a ir a Mar de Plata Ojalá poder volver Este año Porque de verdad Que quedé así Como que Ultra enamorada Amé el recibimiento También amé Conocí a dos seguidores Conocí a dos Seguidores Uno que Creo que se llamaba César Y una seguidora Que se llamaba Valeria Fue bacán Conocerlos Chiquillos Muchas gracias Por el cariño Muchas gracias Por salir conmigo Valeria O sea Esa fiesta Bridge Que fuimos La base La raja De verdad Eres Muy bonita Eres muy bacán Eres luz Literalmente Amé la Como La confianza Que se generó Fue como si fuésemos Amigas de toda la vida Así Y eso Amo Los amo mucho Muchas gracias Por el apoyo Sin ustedes No hubiese podido Ir a Argentina Argentina Es el primer país Que visito En toda mi vida O sea Nunca había viajado Nunca había salido De Chile Y lo pude hacer Gracias a ustedes Y más encima Pude conocer A algunos de ustedes Entonces quedo Más que feliz Una pena Igual que Ya haya vuelto A Chile Me hubiese quedado Por más tiempo Me hubiese gustado Pero bueno Por lo menos Pude ir Por lo menos Pude Pude Respirar De su aire Que Es bastante Caloroso Allá Y bastante Húmedo Y también Me tocó Todos los climas Literal Me tocó Lluvia Me tocó Trueno Me tocó Un sol Pero así Para cocinarse Viva Y eso gente Muchas gracias Espero poder conocer Más países También Obvio que Quiero conocer Colombia Perú Bolivia Y una infinidad De países más Ojalá poder lograrlo Y eso gente Y las quiero mucho Bye Que tengan una bonita noche Bye Voy a hacer el thumbnail Antes de Despedirme full Yo creo que voy a Mostrar este Así Ay La bolera Entonces Como me pongo así Ay Adiós